la sopa es como echarle sal a la sopa, si le falta le echa, pero si es demasiado ya no puede hacer nada ahí viene la calor como aqui no hay penca del maguey le da olor a mi solo falta que no se lo haya cocido porque miro muy cruda la penca pero que le falta? no le falta para que llegue a la mesa solo haga las tiernas al lado como que lo faltó bien no, todavía hay juego no, juego hay eso si que la otra vez que se me quemo esto estaba mascado no, estaba asi como turrado y cuando le abrí agarro juego monta con carbón ajá ahí esta no hay que mas ya tiene que estar cocido díganme en ese bojo todavía hay braza encendida mire la leña la leña que le pusimos era mas chafa cuando lo saque rojo estaba rojo rojo modesto te cosiste o no te cosiste? avisa a ver como se la va en esa esta cocida y no le han pagado más fuego por vida esta cocida esta cocida esta cocida mire basta no pero que hace le falta esta duro si esta duro no esta bien duro oye si le regamos? no le creo le falta bastante fuego oye la pelota de la carne la carne si la carne esa es la pelotona de carne no sebra todo esto entonces no le sirvió la leña ese es maldito no hay cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo esta no le sirvió la leña ya allá la asamos a la cabrona si tal vez como es la pelota de carne puede ser ya vamos a ver la pelota de carne nunca la 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 ha agarrado solo la cabeza ya no ya no eh será que la ponemos en la parrilla Julio ah ahorita la llevamos traigamos la parrilla y la asalpamos ahí es que no hay cabeza de que nos esté haciendo señas no también la pelota de carne o las leñas no era vana ah ahorita la vamos a abrir así como el niño que jugosa oler si huele rico si de la mano pero la leña ya ves que el gas si ha secado no tiene braza ya no hay puro carbón seco quedó apagado ya no no si no no hay leña ponemos ahí mira el horno porque ahora bueno paquio la leña es que no estaba bien no no pero no está de carne que está ahí arriba que no hay que 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 el problema como la bolita tenga papel aluminio no va a estar porque se puede amasar así bien duro si parece como es sancochada va la verdad es que le puto huerta no pues si ese es el problema el detalle que ahí no te ibas no te ibas a quedar así como estas huerta va a quedar sancochada sancochada ahí está porque la hoja de huerta no hace que que desvote el vapor entonces la regamos no pues te digo que parece que era la hoja de huerta porque no te quedaba resecha si pero lo que queremos pues yo digo que cocida esta que casi 7 horas si cocida mira esta esta muy dura o sea la la chibola de carne que era muy grande la carne nunca la había puesto y 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 un guacal un guacal un guacal y aparezco chocchi con este chico para ver la cabeza tiene que estar cocida espérame ya te va a chupar el ojo ahí es la idea va Julio esto es una aventura esto es una aventura esto es una aventura para darte borracho la pasada quedó demasiado quemada ahora quedó y ahora le faltó ¿eh? pero es que la vez pasada esa huerta yo la vi como oscura no esta buena ¿eh? esta buena ven no lo faltó Julio lo faltó si bien que esta más blandita hoy ha sido fallove hoy tiene que venir mañana mira si le falta fuego le faltó le falta fuego no muy poco tiempo le he dado ¿cuál? ¿8 horas? yo no se vea que lo que lo padeó por hacerle caso el aluminio el aluminio el aluminio si porque mire pues todavía esta si corte el pedazo ahí 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 aquí esta bien creo eh no le falta no le falta no le falta no le falta lo que pueden hacer es meterlo a la parrilla la parrilla lo que lo que lo que lo tenemos ahí al horno o al horno la parrilla también la asera no es que es que no se va a abladar yo creo que esto lo hostigó El mal subió lo caliente Mira ve, esto tiene que estar blandito A la hora que le toquí La sangre le sale todavía Mira ve La carne puede asar verdad? Puede asar la carne si La carne la podemos asar ¿Sacamos la carne? Si porque esta vaca esta bueno Esta vaca esta bueno No puedo Esta jugosa Y esta cocida Si, esta si Se desgrasamos un poco Pero la carne es así Yo creo que esto lo esticó Esta Como que no dejó que toda la temperatura subiera Venga a probarla ¿Eh? No Yo creo que Esa es lo que pasó Y se ve que esta perfecta No mire No Esa es lo que pasó Y se ve que esta perfecta Vamos a ponerle huevo Y vamos a ponerle huevo Tengo que parar hasta otro día Mira ve ¿Por qué? Dice falta No ve No ve Tampémoslo ahorita Ahorita No porque tengo que ponerle huevo a la Y no tiene ya El hoyo ahí Si el hoyo esta allí Pero o sea Ponerle huevo más Y la carne como esta? Esta blandita o esta dura? Esta blandita Esta blandita Esta blandita Pero mira como esta de dentro Está muy jugosa Está muy jugosa Esta jugosa Esta jugosa Esta jugosa Si? Si Probablemente con puro aluminio Ya habría estado Ajá Es que esto como que Le quita todo Mira a ver Que hacemos? Lo ponemos en la parrilla? Ya que? Quedó rico Quedó bien rico Pero esta no es la salsa verde Porque la salsa verde Pica verdad? Si Y el guacamole no O sea La verde es como tomate Verde La roja pica Pica poquito El guacamole no tiene No tiene nada No tiene nada Ahí se voy a picar Esto es cilantro ¿Perejil que es esto? Cilantro 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 verdad? Cilantro Si nosotros comiendo Estaba bien Pero Le gustaron a esto? No hombre Bueno Como están de bueno? Ay como están de bueno Bueno miren Lo que fue que les estoy mostrando Porque lo de la cabeza Fue que quedó metida Cilantro Hubo falla Hubo falla en la cabeza Entonces Por eso es que les estoy mostrando Que al final Los tacos si se hicieron Porque Había Había carne En la cabeza Pues Habían puesto Varias libres Los tacos Ya no le han dado ¿Eh? No le han dado ¿Por qué? Ya no le han dado Ya no le han dado Ya no le han dado Ya casi nos vamos Ya está oscureciendo A mi es que no le han dado A modesto no le han dado A modesto ya le dio goma y de todo A modesto ya le dio goma y de todo Si a modesto A mi no me han dado tacos Como tiene castigado Pero que viste de que Es bien raro Que los preparen así Este Donde yo los he probado Es bien raro Que los preparen así Aunque no No se esfuerzo ¿Ya comiste? ¿Hm? Ah Esto es que yo me decí Le dijo ¿Dónde están los tacos? Le dijo ¿Dónde están los tacos? Luis se los llevó Llevó la charola Solo caiga aquí Caiga en la estepa Tiene que ser abusado ¿Cómo iba a ser para que picara más usted Julio? ¿Eh? Dice que quiere que pique más ¿Cómo iba a ser para que pique más? ¿Qué le iba a echar más? Comprar chile que de verdad pique Si Es que los chiles no No estaban picosos No estaban picosos Yo creo que han encontrado semillas ¿Verdad? Si No creo que le gustó la semilla Le gustaste la semilla va Por eso que ya no pican ¿Ah? Le gustaste la semilla va Si Por eso no pican Pero hay unos que si pican Si William tiene sembrado habanero en la casa Si Ya está muy bien Ya son Son picosos ¡Se lo llevó la charola pues! No Ha visto que pique más Nosotros hemos divertido bastante Un mandado aquí en la rares de arriba para abajo. ¿Y qué va a ir a buscar Modesto? ¿Qué va a ir a buscar? En vez de empujarla, la jala para abrirla. ¿Para qué sí? Jalándola estaba, ¿verdad? Y le hacía más fuerza. La jalaba, la jalaba bastante y le hacía más fuerza. Yo solo uno, yo no soy, no soy mucho. Sí, sí, no soy cierto. Vaya, es que miren. Bueno. Y le voy a mostrar primero. ¿A quién? ¿Todavía hay? ¿O mañana? Hay bastante todavía. Es que quedamos un poco putos con el tema de la cabeza. Hay bastante. Pico, agarre taco. Sí, agarre taco. Eso pica, eso es aguacate. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿A qué ya no la ayudan a querer? Ya te volviste, po. ¿Eh? Y este es la salsa que pica un poquito. ¿Tú has dado por el coco? ¿Tú has dado por el coco? Aquí sí. Dale a mi otro, por favor. Más o menos. Ay. Y ya te voy a... Y lo estoy grabando con el celular, miren amigos, porque este... Pues ya, ya empieza a oscurecer. Y con la cámara GoPro, pues aún con los focos encendidos no queda bien. Entonces me voy a atravesar esto. Está bueno. Cuidado de los bichos. ¿Qué o le? Acaban de sacar. ¿Le gustaron? ¿Le gustaron? Sí, es que el pachino no ha comido. Es que el pachino está empachado. Va a tener un poco. Tan rico. ¿Cómo estamos Luis? ¿Todo bien? Todo bien Luis. ¿No quiere echar su pachino? Ahí estoy grabando, miren. Se le cayó el taco para chino, miren. ¿Ah? ¿Qué pachino? ¿Qué pachino le dice? Bueno, eres hermosa por todo el mundo, pero como ustedes no es igual a ni una. No la cambian. ¿Dónde? Ah, no, no, no. ¿Ah? ¿William no la cambian? No. No. ¿Jamás? ¿Qué por qué? ¿No? Está bonita. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Ya veo que hubiera funcionado, hubiera caído ahí, William. ¡Sí! Ey, si se hubiera caído, se hubiera enojado, William. No. Mete este platito ahí, ve. Ey, la verdad está bueno, jugolado, fijo. Está bueno, va. Pero que usted está tan bueno. Ey, ese coquito me lo llevo. Bueno, ¿y qué suyo es? Sí, yo lo tengo ahí. Ah, ¿no? Bueno, si yo no lo tengo. Toma, dale un coco. No, ya, en un ratito nos vamos a ir, bicho, porque ya son las seis, bicho. Ey, ya son las seis, ya nos vamos a ir. Es tarde, vámonos. Es muy peligroso, en unos tramos de la carretera donde sale ganado. No me gusta conducir de noche. Vámonos ya, vámonos ya. Bien golosa, vámonos ya. Bien golosa, vámonos ya. Miren, 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 ahí viene, se le viene desangrando. ¡Pate la voce, mira, mamá! ¡Pate la voce, mira, la voce! ¡Pate la voce! Ey, pero si ha fijado que usted que al principio es algo como algo a la fuerza, las cosas, vay, después. Ah, sí, miren. ¿Por qué bajó la pata? ¿Por qué la bajó? Pate la pieza y pate la voce. Al principio algo guardado, vay, de allí se va alejando. Ey, sí, sí, yo lo grabé una vez que andábamos en una lancha allá en la costa. Yo lo grabé que le iba poniendo la mano en la pierna a Tavo, así fue, va. Ah, no, Modesto le agarró la mano a Tavo y se la agarró y no se soltaron. Así, hombre. Y el debate estaba, ¿quién le agarró la mano a quién? ¿Modesto a Tavo o Tavo Modesto? Pero como yo en la edición veo, bien paso a paso, cabalito Modesto había sido. Y lo subí en cámara lenta donde Modesto, hasta con acercamiento, donde le agarraba la mano. ¡Ay, muchacha! ¡Ay, está aquí! ¿Qué valor tiene que sale la mano y cree que no le ha orinado Modesto? Ah, bueno, que sí, chusco. Este es bravo, hombre. Él se fue a lavar. Sí, me moló. ¡Ah, no, 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 no! Y le va a salir otro divieso en la gesta. Le va a salir otro cachete. ¡Era en ganga! Bueno, pues entonces, hay muchísimas gracias, Julio. Gracias, hombre. Gracias a los desordes que sea. Viene, hombre, hombre. Porque la guasa, hombre. ¿Mañana va a haber cabeza? ¿Ah? ¿Mañana va a haber cabeza? ¿Va a venir mañana? Cabeza. ¿En la cámara ahí se asustaba nada? ¡En el horno! ¡En el horno! Ah, ahí está. Le meto otra vez ahí. ¿Eh? ¿Qué? Otra vez ahí le meto. No, al horno. ¡Oh! Ay, gracias, entonces. Y, pues ahí, gracias. Oscar ya está en la hamaca, ya descansando. Nos vamos a despedir porque ya nos está oscureciendo. Sí, sí, te dijeron, hombre. Ay, parece, pareciera que como que quisiera llorar bien raro. Eso debe ser viento. ¡Oscar! No, yo tengo que ir, oye. ¿Estás descansando? Ya ves que para este tiempo es de si llueve. Es para los jocotes. Es para los jocotes. Es para los jocotes. ¿Parece? Va a dicho, hay que pensar bien entonces que vamos a hacer el jueves. ¿Jueves? El jueves. ¿Este jueves? No, este jueves no, la semana no se haría. Sí, porque el martes de la próxima semana ya lo tenemos ocupado. El domingo creo que nos va, eso estoy pensando yo. No, no, tiene que ser como viernes o jueves. Han anunciado una ola de calor para el fin de semana y nosotros queremos salir a cazar el fin de semana. No sé si adelantarlo para el jueves. Ya ves que el sábado ya no puede hacer nada. El otro sábado. Sí. Este que viene el otro. Para alistarme. ¿Y cuánto estamos ya de...? Ya no es que el sábado va a faltar el otro. Ah, si hoy es 21, ¿verdad? Bueno, como ya... Bueno, que no se iba el 5, pues. Ya, 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 o sea, ya terminó la gira aquí. ¡Ah, está concierto! Aquí ya estuvo la gira, ya va para allá. No, para allá. Para que la goce, para allá. Apenas estamos en 21 y es martes. ¿A quién está ahí? Y usted se va como el miércoles, creo yo. No, no, va a ser domingo. ¿Domingo? Sí. El domingo es el... Bueno, no... Ah, es que como en febrero sí de 28 días, sí es cierto. Este domingo es el otro. Yo creo que ya es el otro día que viene el otro. Bueno, eso nació un 29 de febrero, por eso, como estos 15 años tiene pena. ¿Tiene pena? No, no, este lo voy a llevar yo a la niña. Sí, a la niña. No, 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 no. No, 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 no. Todos quieren coco, tío. Ahí, ahí, coloso. Ahí, 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 ahí. No, ese, ahí. Es el tío. Oversión. William. ¿No lo llevo? Yo lo llevo. Para que la goce, para que la goce. Bueno, aquí le voy a poner la M. No, la E, la W, mire, William, ahí está, la W, aquí ya no quita, W, ya tiene la inicial. Y si le da vuelta el coco, ¿qué de una M? De modesto, mire. No, 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 ¿cómo? ¿Y si le hago una voz también? No, ni verga, si yo ni un coco me he tomado ahorita. ¡Diablo, si cuatro ha tomado! ¿Pero te tomo bastante? Sí. ¿Va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, Julio, nos despedimos, Julio, porque tenemos que caminar para la nueva. Gracias por venir. Sí, no, gracias a usted por invitarnos. Gracias por invitarnos, Julio. Ya, otra vacina. Ahora si no quemamos la gallina. Bye. gallina salida no no William para que la voce quiere Tego ya le pusieron Tego para que la voce para que la voce que directo veo yo ¿lo veo yo mi amor? no si para acá me lo traje y a que lo hizo? pregúntele a el a donde lo ha dejado pregúntele no pregúntele a el el le estaba diciendo a donde lo va a donde lo va Julio? yo vi que lo comió allá yo vi que iba a comer lo que pasa es que usted aquí los tres mientras más toma más para que me lo traje ese es personal ese pendejito que está ahí como va a creer si este es el que va a ir a tres pachinos miren la W tiene ahí entonces el otro cerote que está ahí eso está mal la palabra te lo voy a pedir a él no te lo comas entonces entonces nos despedimos ahorita está Takiento Modesto peleando un coco están este es un gran mentiroso dijo que le di a papas le di a papas es un gran mentiroso bueno nos despedimos desde el municipio de la Reina en Chalatendango entonces hasta la próxima amigos y y y